Yannina Latorre se caracteriza por decir lo que piensa y no tiene pelos en la lengua a la hora de poner los puntos sobre las ies. En esta oportunidad el blanco fue Kylian Mbappé, la estrella del seleccionado francés, quien ha dicho polémicas declaraciones no solo contra Argentina, sino sobre Sudamérica en general. En este contexto, en el que el futbolista había asegurado que el fútbol de nuestra región era de menor calidad, la Angelita se despachó con todo contra quien ayer no logró llevarse la Copa del Mundo a casa. La panelista del AMD fenestró al delantero del PSG tras haber vivido con mucho fervor la final de Qatar 2022 en la que los dirigidos por Lionel Scaloni lograron sobreponerse como los campeones mundiales. Hay que destacar que según Mbappé el mejor fútbol es el de Europa y Argentina y Brasil juegan con selecciones de menor jerarquía. Somos campeones del mundo, ¿entendés eso? El Mundial de Messi, Mbappé metetela en el or. Hijo de P.U., a Mbappé no le gustaba el fútbol latino, sudamericano, que era mejor el de Europa, acá la tenés Mbappé, arengó Yanina Latorre en sus historias de Instagram. Yanina Latorre contó cómo vivió Argentina campeón del mundo a sí mismo, reveló lo mal que la pasó durante el encuentro de la albiceleste contra los franceses, no puedo más, ¡qué felicidad! Tuve diarrea, casi me hice pis, pero no me hice. Merecían ganar, todo el tiempo iban ganando, pero tuvieron mala suerte, lo dieron todo. Y agregó, estoy feliz, lloré todo el partido. Me cagé, encima, bueno no me cagé, encima, pero iba a cada rato al baño, ya no debe haber más nada para que evacue. Estoy temblando, disfrutemos del festejo de ellos, de los jugadores argentinos, somos campeones del mundo. O sea, estos pibes están viviendo el momento de mayor gloria de su vida. Esta dupla de Rodrigo de Paul y Lionel Messi lo dio todo. Paredes te amo, lo que jugó todo el equipo hoy fue una cosa de locos, todos los cambios estuvieron impecables, todo. Sumó sobre el rendimiento del equipo.